Un segundito, y... ¿Qué es el cole? Sura, queremos que nos cuentes cómo fue que los nazis se los llevaron al tren. Cuéntanos cómo salen de la cervecería. La situación mundial para ellos ya se hacía muy mala. Muy mala. Porque el invierno era muy duro para ellos y había muchas víctimas y ellos se retiraban ya. Así que... ¿Cómo vinieron por ustedes? Vinieron antes, como el tiempo era malo, estoy repitiendo, vinieron con coches puestos alrededor de la cervecería y empezaron a sacar gente. Empezaron de nosotros, porque todavía había gueto también. ¿Se los llevaron en un camión? Nos llevaron en unos camiones. Todavía vivía la abuelita Pupco. Y nosotros, todos de la cervecería los tenían aparte. Hasta yo salí y pregunté al... ¿Qué pasa con usted y con nosotros cuando nos van a...? Porque estuvimos dos noches allá. ¿En una cárcel? No en una cosa apartada, pero no fui cárcel. ¿Llevaban alguna maleta, alguna cosa con ustedes? ¿Qué llevabas en las manos? ¿Un abrigo? Un pequeño... Un pequeño... Un pequeño balicito con... Con cosas. Y llegamos al tren. Y nos dieron... Las cabinas. En una cabina del tren... Habían 40 personas. Así que éramos... Muy apretados todos. Y por sí no sabíamos de qué se trata y dónde nos llevan. Soma, mi marido, siempre decía que esto no va a acabar bien. Que no sabemos a dónde. Porque las comunicaciones con los trabajadores eran regulares. Así decir, no muy buenos. ¿Pero les dijeron que iban a ir a trabajar? Que íbamos... Nos llevan a trabajar. ¿Y qué pensaron ustedes? Pensábamos que era... Que no era correcto. Que no era la verdad. Pero no sabíamos de qué se trata. Pero del norte al sur, lo que nos llevaron, es mucha diferencia. Y no había mucha comunicación. Llegaron los alemanes y no sabían de qué se trata. Cuando vieron que todos los judíos trabajan. Los del... En la cervecería como trabajadores. Cuando llegué al tren me puse en el rincón y Mazuten estuvo junto a mí teniendo la mano. Pero cuando dije que yo no voy a... Ya no me quiero salvar. Ya quiero que esto se acabe, ¿verdad? Y... Entonces es cuando se apartó de mí y se fue con su papá. Y te quedaste sola. Yo después le pregunté, después cuando nos salvamos. Cuando ya estuvimos fuera de inmediato peligro tan grande. Que es la vida. Que... ¿Cómo decidieron? ¿Cómo... ¿Qué pasó en el tren? Cuéntanos la historia. En el tren no pasó nada. En el tren se habló, se platicó. Eran gente de varias edades. Nuestro contador Solovitsky estuvo con toda la misma pajá. Con todos. ¿Y cómo decidieron saltar? ¿Cómo decidieron? En el tren estuvo ya la... Solovitsky. Nos recibieron... Cada quien pensaba de sí, vaya. ¿Pero estaban ustedes de pie? Pero... Estaban... Y sabemos... Pensábamos cómo nos van a tratar cuando vamos a salir del tren. ¿Y a dónde vamos? No sabíamos a dónde vamos. Pero dime una cosa. En el tren, ¿estaban todos parados? O se te podía... Parados o sentados en el piso. Se podían sentar. ¿Dónde había un lugar donde hacer las necesidades? ¿Dónde iban al baño? Cuéntanos, en el baño, cuando alguien quería hacer el baño. No, es como el tren, como cada tren de... De... ¿Animales? ¿Animales? Bueno, pero dime entonces. ¿Van a decidir que van a saltar? Cuéntanos esa historia. La gente es rara a veces. No quieren darle el cabot a quien lo merece. Pero cuéntanos la historia. Por eso, Soma dijo que él ve que hay una ventanita. Y cuando la noia fue a buscar para tomar, porque todo un día estuvimos esperando allá. Y ella, la hija mayor de mis cuñados, la hermana de Michael, se fue a tomar agua. Y allá vivían unos cristianos. Y se podía muy bien, muy bien esconder. Entonces mi marido dijo, a ver si la dejan que no regresa. Que vaya a tomar, ¿te acuerdas, Masuten? ¿Y qué pasó? Y ella se regresó. Ella se regresó porque fue su destino, pobrecita. ¿Pero ya estando en el tren? Ya estuvimos en el tren. En el tren cada quien tenía su rincón, vaya. Cada quien tenía su rincón. Era muy triste y muy inseguro. Y Soma ve que hay una ventana. Y después estuvimos esperando fuera un par de días y un par de noches hasta que nos llevaron al tren. Cuando nos llevaron al tren, los alemanes empezaron a decir, Con nadie va a pasar nada. Van a viajar para aprender puestos de trabajo. Pero ya estando, cuéntame. Me dijiste que Soma ve que hay una ventana pequeña. ¿Y qué piensas? Viva la... Pensaba... Vio la ventana pequeña y... Todo se piensa en estos momentos así. A ver si va a salir el hijo de nuestro contador, Mijki Stolowiczki. Y uno va a poner... ¿En el hombro? El hombro para que salga. Y por casualidad, este compartimento del tren era desabrochado. Entonces, cuéntanos. Entonces, se salió... Entonces, Mijki Stolowiczki salió tantas veces que conté esto que ya es... Bueno, y sale, sale por afuera y lo logró abrir. Y entonces abren la puerta. Tocaron abrir, abrieron la puerta por fuera y por dentro. Ok. Ayudaron por adentro. Entonces... Rosa quiso, mi cuñada, tanto salir del tren que ella salió la primera y se quedó parada. Y después, Mijki Stolowiczki tomó a Melaje y salió. Y no tomó a la niña mayor. Yo me quiso salvar a la niña mayor de ellos. Que no quiso ir porque yo ya brinqué. Y cuando yo brinqué, hubo... Balazos. Tiradero. Tiraron. ¿Qué? ¿Era de noche, hora de día? Cuéntanos un poquito. Era... ¿Era de noche? Anochecer. Anochecer así como ahorita a las seis, siete de la tarde. ¿Qué pensaste cuando brincaste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo? ¿Qué pensaste cuando tú brincaste? ¿Qué sentiste? No dio tiempo para pensar porque yo no brincó con masa en los brazos. ¿Pero tú no sabías? Después de mí rápido. ¿Pero tú no sabías eso? Te fuiste al monte. No sabía yo. Me acerqué y vi una puerta abierta y brinqué. ¿Y cuando caíste y sentiste los balazos? Los balazos. Dejaron ellos y el tren se marchó. Esto fue de nuestra gran suerte. Hoy nos amátense a llamar. Claro, paremos un momento. Muy bien. Eres como él. Muy bien. Ya. Muy bien. Cuando estén listos. Sí, ya. Entonces, ahora, ¿saltaste del tren y es anochece? Saltamos del tren. ¿Y cuándo? Y nos empezamos a caminar con Nietzsche y Rosa y con el niño Melaset, ellos fueron primeros. Y yo me quedé con el tren. Y yo me quedé con mi marido y con... No, pero, ¿cuánto? Dijiste que caminaste diez días. No, yo me quedé con ellos. Antes la encontraron. Yo se me olvidó. Yo, machi. ¿Tú no habías encontrado a Xioma todavía? ¿Tú estabas con Nietzsche y Rosa y caminaron mucho tiempo? Caminábamos mucho tiempo. Caminábamos hasta que llegamos con los partizanos de Beliza, de un lugar especial. No es el gran movimiento lo que se desarrollaba en aquel entonces. ¿Cómo los trataron estos partizanos? Los de Beliza. Los partizanos fueron judíos. No, pero los de Beliza eran judíos también. Los Beliza también, un grupo chico. Y todos sabían que son puzco de la cervecería. Entonces, llegamos, llegamos Micha Rosa y yo, y después llegó Xioma con Másvinka. Pero no trajo a la niña, no trajo a la noya. Esto fue nuestro gran... Noya se quedó en el tren y se fue. Noya se quedó en el tren. Esto era nuestro gran dolor. Que no, que se quedó una niña de la Mispajá que salió, que soltó, que saltó, que se encuentra ya con los suyos con vida. ¿Cómo fue entonces con los partizanos? Cuéntame cómo fue. Con los partizanos una cosa muy normal. ¿Cómo era? Tomamos la zácher, que la sopa que todos toman, y yo estuve sentando llorando. Hasta lloré. Y después de unas tres horas, los partizanos llegaron con ya armamentos y dijeron, ¿A dónde está la señora Pupco? Le trajemos a su marido y a su niña. Y trajeron a Shoma y a Máshinka. Y yo... ¿Se imaginan que lloré con fontanas de lágrimas en aquel entonces? Y...